Caminando, trasnochando, deambulando estoy Voy pensando, voy soñando en que Largas calles, solitarias, recorriendo voy Nada encuentro, nada veo, ¿qué me pasa? Me siento libre, ¿de qué me sirve? Me estoy ahogando en un mar de soledad Caminando, trasnochando, deambulando estoy Voy pensando, voy soñando en que Largas calles, solitarias, recorriendo voy Nada encuentro, nada veo, ¿qué me pasa? Me siento libre, ¿de qué me sirve? Me estoy ahogando en un mar de soledad Me estoy ahogando en un mar de soledad Me estoy ahogando en un mar de soledad